Y bueno, Andrés Fariña escuchó al doctor Emilio Calatayud Pérez y dijo, deberíamos conseguir que este abogado, este magistrado, esté al aire. Y bueno, y lo ha logrado. Y lo primero que se me ocurre es decir que es un honor para Poder Ciudadanos Radio en Azul FM en Montevideo, Uruguay, que el doctor Emilio Calatayud nos acompañe unos minutos. Doctor, buen día. Hola, buenos días. Bueno, le cuento por qué lo estamos llamando. Usted ya estaba escuchando a la gente, este programa se llama Poder Ciudadano y tiene mucha interacción con los ciudadanos, que si se comportan y tienen un léxico adecuado, por más que puedan ser muy duros con sus críticas, incluso hacia nosotros, salen al aire. Hoy hay un paro de maestros en Montevideo. Montevideo, Uruguay es un país muy macrocefálico y tiene la mitad de la población vive en Montevideo y el área metropolitana, porque una madre agredió a una maestra. Entonces, yo recurría una vez más a aquellos que llamaron aquella charla suya que fue calificada como una lección magistral, cuando usted habló públicamente por primera vez de que hemos pasado del Estado preconstitucional a este presente, que somos esclavos de nuestros padres, o fuimos esclavos de nuestros padres y hoy somos esclavos de nuestros hijos. Y a partir de ahí, usted arrancó un camino mediático bastante importante. Ha pasado mucha agua y esto sigue igual o peor, doctor? Peor. Aquí por lo menos en España, peor. Vamos cada vez más, estamos siendo más maleducados. Y no se respeta la autoridad. Ni de los padres, ni de los maestros, ni de los médicos, ni de nada. Vamos a peor. Acá pasa con los médicos también, hay violencia física contra los médicos, nos está empezando a pasar. Pues aquí, y a mí no me pegan porque tengo la policía al lado, si no, también nos acudirían, ¿eh? Nosotros decimos acá que acá la mayoría todavía de las escuelas son de la vieja usanza de cuatro horas, hablo de la escuela pública, con un recreo de media hora. Entonces yo siempre digo que el maestro o la maestra no puede ser el salvador de la patria, que la casa es la clave. Exactamente. Usted ha hablado mucho de esto. Sí. Yo siempre digo que la educación le corresponde a los padres. Y los maestros están para dar formación y complementar a los padres. Pero la educación está en la familia. Lo que pasa es que también sigo diciendo que es necesaria la autoridad. La autoridad de los padres. La autoridad de los maestros. Y se está perdiendo. Pero también porque en España, por ejemplo, el legislador no está ayudando a eso. Que aquí se dice en España que todos somos iguales ante la ley. Yo digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro es más igual que el alumno porque es su maestro. Ni más ni menos. Y vamos a peor. ¿Qué pasa con el tema de la autoridad? ¿Hasta qué punto es autoridad? Porque tú planteabas ser esclavo de los padres. No debe ser lo ideal. Tampoco llegar a ser el esclavo del hijo. Entre medio de haber un camino en donde está la autoridad correcta. ¿Cuál es la autoridad correcta desde tu punto de vista? Pues hombre, yo creo que yo tengo el deber y el derecho de corregir a mi hijo. Razonable y moderadamente. Pero ese derecho no lo han quitado aquí en España, el legislador. Yo no puedo corregir razonable y moderadamente a mis hijos. Entonces, yo no sé ya cómo se puede educar a un hijo sin hacerle una frustración. Entonces, no lo sé. Por eso digo que los padres actualmente lo tienen muy complicado. Y lo mismo pasa en la escuela. Yo no sé, allí en Uruguay, pero aquí en España ya tenemos un sistema educativo que no se premia el esfuerzo. Aquí se aprueba por ley. Al segundo curso de un ciclo tienen que apagar. Entonces, yo siempre comento que una de las medidas que más me duele dictar es condenar a chavales en España con 16, 17 años a sacarse la enseñanza obligatoria. O aprender a leer e inscribir. El maestro no está a reforzar su autoridad por los padres. Los padres son los primeros que protestan. Los políticos no se creen la autoridad del maestro. Y entonces, pues así nos va. Yo creo que la virtud está en el término medio. Yo siempre comento, yo no soy amigo de mis hijos porque si yo me convierto en amigo de mis hijos, dejaría a mis hijos huérfanos. Yo soy su padre. Y el maestro tampoco es amigo de los alumnos. Es su maestro, ni más ni menos. ¿Y quién vuelve a dar el mensaje de autoridad? Porque, por ejemplo, los padres. Hay un padre que dice, yo lo escucho acá a la edad y tiene razón, tengo que ser más estricto. Pero resulta que todo el entorno de los demás padres son permisivos. Entonces, por comparación, mi hijo cree que el equivocado soy yo. Es decir, ¿cómo se hace? Porque por comparación, si son 30 alumnos, mi hijo está en una clase con 30 y el único que le dice, te tenés que acostar a las 9 de la noche porque mañana tenés escuela, y todo me dice, no, pero mis amigos se quedan jugando hasta las 3 de la mañana el play. ¿Y por qué me tengo que acostar? Entonces, ¿quién me pone el límite? ¿Lo pongo yo? ¿Quedo en solitario? Lo pongo en el padre. Yo siempre se lo decía porque tú eres mi hijo. Ni más ni más. No has tenido mala suerte, pero tu padre soy yo. Ahora, que eso es lo malo. Que hay que ir contra corriente. Hay que animarse. Pero yo soy su padre y has tenido, hijo mío, has tenido mala suerte. Si no te gusta tu padre, tal, cuando tengas 18 años, te vas. Pero mientras tanto, a tragar quina, a aguantar y a obedecer. Acá estábamos hablando, antes de este contacto, fuera de micrófono. Obviamente no tuvimos los 40 años de Franco en Uruguay, pero tuvimos 11 años de una dictadura militar. Entonces, cuando usted habla del preconstitucional y el postconstitucional, hay cosas que se entienden muy bien. Pero el problema es que pasamos a confundir. Nosotros somos de 50 y pico de años acá de edad. Tenemos más o menos la misma edad. Se confunde autoridad con aquel autoritarismo. Es decir, el daño que hicieron esas dictaduras sigue golpeando hasta estos días. No, y aquí igual. Aquí igual. Pero por eso digo que la virtud está en el término medio. Yo no soy partidario del autoritarismo, pero soy partidario de la autoridad. Pero a nivel social, a nivel de padres, de escuelas, de nuestros representantes. No somos iguales. Somos iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces, mi presidente de gobierno es mi presidente de gobierno, aunque no me guste, pero es mi presidente. El médico es el médico. El padre es el padre. El maestro es el maestro. Un policía es un policía. Y los símbolos son importantes y hay que tener respeto. Pero es que es el Estado democrático y de derecho. La autoridad es un principio fundamental en un Estado democrático y de derecho. Pero no el autoritarismo, claro que no. Usted lo insinúa. Pero en España pasamos de un extremo al otro. Y la virtud siempre está en el término medio. Y estamos... Yo creo que dentro de poco volveremos al término medio. Pero ahora hemos pasado del extremo de la dictadura al otro extremo. Usted lo mencionó... En todos los aspectos de la vida, ¿eh? Ahí en el medio se le ha conocido por sus sentencias ejemplarizantes o penas alternativas, como le decimos acá en Uruguay. ¿Cuál puede ser una pena para un menor infractor, por ejemplo, o algunas que usted nos cuente de lo que hace en el día a día? Pues, mire, yo, por ejemplo, estoy... Chavales que hacen... Que, por ejemplo, atracan o roban a las personas mayores. Pues los condeno a pasear personas mayores. A los que agreden a minerales y demás. Los condeno a repartir con cáritas comida de alimentos, bancos de alimentos, comidas a los indigentes. Entonces, chavales o menores que cometen esos delictivos de acoso, pues los mando también con discapacitados. Los que cometen vandalismo, pues les condeno a limpiar las calles. Hay muchas formas de reparar el delito. Y los que no estudian, los condeno a estudiar. Los que no estudian, los condeno a estudiar. O sea que tienen que ir a aclarar. Los que pilla la policía conduciendo sin carnet, los condeno a sacarse el carnet. Y los que no estudian, a sacarse la enseñanza obligatoria. Y es la sentencia que más te agradecen con el tiempo. Le hago una pregunta porque es difícil comparar España con Uruguay. Aunque no nos gustan los uruguayos, ustedes son país de primer mundo y nosotros de tercer mundo. Y en Uruguay, supongo que en España también pasa, pero en menor medida, cuando yo te escucho hablar y te hemos escuchado muchas veces en tus videos, da la impresión de que para lo que es Uruguay tú hablas de un rango de medio hacia arriba. Y en Uruguay, la mayoría de la población, los niños nacen... El único crecimiento demográfico que tenemos, lo tenemos en los hogares de pobre hacia abajo. Y con una marginación importante. Y aparte con una monoparentalidad, es decir, hay una madre generalmente. Y en general varios padres para varios hijos. Te obligo capaz que hacer una reflexión de lo que tú pensas es adaptable a esa realidad o tú estás hablando de una realidad que es de medio hacia arriba o de un país de primer mundo. No, aquí tenemos chavales de todas las condiciones. Por ejemplo, tenemos un problema muy grande con los menores inmigrantes. Y esos chavales lo que hay que hacer es insertarlos. Y lo que hago es condenarlos, entre otras cosas, a aprender el idioma. Y sobre todo a estudiar. Entonces las clases menos favorecidas hay que facilitarles la formación, la educación, el estudio. Y eso me lo enseñó a mí un delincuente en el año 89. Que era de clase marginada. Era muy listo. Cometía unos robos muy buenos. Pero no sabía ni leer ni escribir. Y yo me di cuenta que no sabía leer ni escribir. Y entonces le dije, te voy a condenar a aprender a leer y escribir. Y después, sí, no estaría mal. Digo, ¿pero tú por qué quieres aprender a leer y escribir? Digo, porque yo sé que dentro de poco voy a ir a la cárcel. Pero si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Y siempre que puedo a todos los chavales, los condeno a estudiar. Porque te abre a la libertad la ventana. Entiendo, integra los... ¿Y qué opinás de la patria potestad mal ejercida y bien ejercida? ¿Qué puede hacer la justicia con la patria potestad? Porque acá a veces también creemos que los niños tienen algunos padres que, pobrecitos, les tocó, como tú decías. Tuviste la mala suerte que te tocó este padre estricto. Pero a veces le toca la mala suerte de otros padres peores. Sí, sí. A veces la justicia tiene que ser más valiente y quitar a aquellos padres que no les corresponde o que realmente no están preparados, quitar la patria potestad. Porque, como digo yo, bastante bien salen muchos a pesar de los padres que tienen. Emilio, ¿sigue viviendo en Granada, ejerciendo en Granada? Sí, sí, sí. Aquí se ha ido. Aquí me jubilaré de Juan de Menores. ¿Están como locos con el Granada este año? Sí, sí, sí. Estamos que no salimos ya. Estamos en la Champions. Impresionante. Bueno, doctor Emilio Caratayudo, ojalá esta sea la primera de alguna otra charla. Muy bien. Cuando quieran ustedes. Es un placer. Acá hemos estado Jorge Gatti y Miguel Nogueira, quien le hablan en este programa que se llama Poder Ciudadano Radio. Dos por tres, algunas palabras suyas aparecen en el programa. Y bueno, hoy se le puso la idea loca al productor de conseguirlo y veo que lo rastreó, cielo y tierra, y lo encontró. Le mandamos un abrazo desde Uruguay. Igualmente, muchas gracias. Y aquí me tienes a suerte a disposición. Muchísimas gracias. El doctor Emilio Caratayud Pérez, abogado, escritor, juez de menores en Granada. Y columnista de Poder Ciudadano. Y columnista de Poder Ciudadano. No llegamos a tanto, pero estaría bueno. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable. Y riguroso.